Buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En un centro asistencial de Tuloa falleció un hombre quien había sido lesionado con arma de juego en el barrio Farfán en la noche de este sábado. Como Héctor Fabio Ceballos Barón fue identificado el hombre que perdió la vida en la mañana de este domingo en un centro asistencial de Tuloa por la gravedad de las heridas. Esto tras una incursión sicarial registrada sobre la calle 25 con carrera tercera del barrio Farfán. Se estableció que la víctima de 29 años era natural del municipio de Ucala Grande. Aún se desconocen las causas de este atentado sicarial. Otro homicidio se registró durante este fin de semana en la Villa de Céspedes. En esta ocasión el crimen se registró en la invasión La Balastrera. Este homicidio se registró el día domingo en la invasión La Balastrera, zona sur de Tuloa, cuando un hombre conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi fue abordado por desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego. La víctima fue identificada como John Jairo Jaramillo Andrade, de 38 años, natural del San Pedro Valle, más conocido en el gremio transportador como Carequeso, a quien le propinaron un disparo en la cabeza causándole la muerte dentro de su vehículo. Las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con los móviles y agresores de este homicidio. Con este hecho aumenta a 86 las muertes violentas en la Villa de Céspedes. Y tan solo a 100 metros antes de llegar a la desembocadura del río Bugalagrande al río Cauca, fue hallado el cuerpo del joven que se encontraba desaparecido de esa población del centro del valle. Este es el momento en que Unidades de la Defensa Civil junto a la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande hallan el cuerpo sin vía de Jason Andrés Triana Mejía, de 21 años, desaparecido desde el pasado miércoles en esa población del centro del valle. Recibimos una alerta por uno de los areneros que se encontraba cerca allá al río Cauca, donde nos informaron que había un cuerpo flotando sobre el agua del río Bugalagrande. Pues de inmediato iniciamos la búsqueda y llegamos allá aproximadamente 100 metros antes de la desembocadura del río Bugalagrande. Nos desplazamos con un familiar y en ese efecto hicieron la debida identificación. Al parecer la víctima trató de cruzar el río Bugalagrande en caballo, pero presuntamente fue arrastrado por las aguas del afluente. Bueno, en primer lugar que cuando esté sin época de invierno no deben de entrar a utilizar estas aguas, ya que los caudales del río aumentan considerablemente. El cuerpo de este joven fue encontrado en la mañana de este sábado, a la altura del corregimiento del Guayabo, en inmediaciones de la hacienda Miraflores de Bugalagrande. En emergencia se encuentra el corregimiento de Salónica por desbordamiento del cauce del río Unido y de la quebrada San Alfonso. Hay varias viviendas inundadas y se presentan algunos deslizamientos. A esta hora bomberos atienden la emergencia. De las cuatro y media, cinco y media de la mañana aproximadamente, se presentó un fuerte aguacero en el corregimiento de Salónica, lo cual provocó el aumento de los cauces del río Río Lindo y de la quebrada de San Alfonso. También nos provocó un aumento en los cauces de las aguas escorrentidas de las montañas, por lo que en algunos sectores se presentaron unas inundaciones de las viviendas, en especial por el aguacero, ya que el sistema de evacuación de aguas lluvias no dio abasto de Colachó y se inundaron algunas viviendas, como en algo otras, el paso de las quebradas hizo inundar muy levemente estas viviendas. La emergencia comenzó con el fuerte aguacero de esta madrugada que rebosó los caudales del río Lindo y la quebrada de San Alfonso, que inundaron varias viviendas de Salónica y provocó deslizamientos. Se nos inundaron los barrios portales del río, allí se inundaron algunas viviendas, en el barrio Laureano Caicedo también se inundaron tres viviendas aproximadamente, hay algunas viviendas inundadas en el barrio Pueblo Nuevo, otras en el barrio La Quincha, una en el barrio Villanueva, se inundaron dos casas en la vereda Las Brisas, en este momento tenemos un deslizamiento en la vía a la vereda Morro Plancho, el cual tienen comunicado el corregimiento con esta vereda, tenemos dos muy pequeños, pero requieren de maquinaria en la parte de la vía hacia el corregimiento de Andinápolis, pero allí hay paso para vehículo pequeño, un paso restringido. La comunidad de Salónica en los barrios aledaños al río Río Frío resultó afectada por las lluvias torrenciales de las últimas horas en la región y ante el inminente riesgo de inundación de barrios como La Quincha, Pueblo Nuevo y Morales, entre otros. Por este motivo se activó la sala de crisis del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Río Frío, desde tempranas horas de la mañana el señor alcalde encabezando acá la situación y con todos sus secretarios de despacho han estado al tanto de la situación, ya en contadas horas estará la maquinaria amarilla del municipio, estarán en el corregimiento de Salónica para retirar estos deslizamientos. Las unidades del cuerpo de bomberos de Salónica ya se encuentran realizando el respectivo censo para saber exactamente cuántas son las familias afectadas debido a la situación. Y ya por fortuna ya se bajaron todos los cauces de los ríos, hubo que hacer una evacuación preventiva de la comunidad de la parte baja del corregimiento de Salónica, ya que inicialmente el río trató de desbordarse por el sector de las flores, pero pues afortunadamente el cauce bajó muy rápido y no se nos desbordó. La emergencia encendió las alarmas de las autoridades municipales en Río Frío. Pese a que el cauce de los ríos bajó, la alerta continúa y los organismos de socorro siguen en la zona para realizar labores de evacuación y prevención. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. ¡Felicidad! ¡Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson! Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera veintitrés, número veintitrés cuarenta y dos, cotice y compare. Organización Wilson Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfid Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas, médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares, teléfonos dos treinta y dos cero ocho noventa y nueve y dos veinticuatro cincuenta y nueve treinta y uno, carrera veintisiete número veintitrés cuarenta y uno frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Cervicanes, la casa de su mascota. La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a treinta mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al gran concierto Bienvenida Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers Carval y los Betas de Colombia. Este primero de Diciembre, solicita tu comprobante de compra en el local, preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por continuar con CNC Noticias. Con una inversión de cuatro mil millones de pesos, se rehabilitó la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina. Obra entregada debidamente señalizada por la Gobernación del Valle. Con la presencia de autoridades departamentales y municipales, se inauguró la obra de la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina. Bueno, primero que tenían una vía de muy mal estado, pero lo que más representa es el poder abrirle paso al turismo, a la agroindustria, a que puedan los campesinos bajar sus productos sin ningún problema por una vía que quedó excelente y que por supuesto vengan muchos vallecaucanos y muchos tulueños a disfrutar de la belleza que hay geográfica en esta región. Así que pues de verdad me siento muy contenta de ver que vamos a generar ingresos, que vamos a poder lograr que la gente tenga mejores condiciones de vida. Cerca de cuatro mil millones de pesos se invirtieron en la reparación de la vía que va desde el punto cero, es decir, el barrio Estambul hasta la curva de los Godos. Por supuesto, no solamente en la zona rural, sino también en el casco urbano. El apoyo de la gobernación ha sido muy importante para poder atender necesidades, inquietudes, resolver situaciones para nuestra comunidad. De modo pues que muy agradecido con la gobernadora, la doctora Elia Unasica Toro, con los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca y con todas las inversiones que se han dado a favor de nuestro municipio y de nuestro pueblo. La comunidad de este corregimiento se mostró satisfecha con los trabajos realizados por la administración departamental. Sí, también se comprometió y nosotros aquí en la comunidad contamos con una cancha deportiva, pues se encuentra en mal estado porque no tenemos buena grama, no tenemos graderías y ella hizo un compromiso con los niños en que les iba a adecuar el sitio para que pudieran ejercer en buenas condiciones el deporte del fútbol. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, destacó la labor que se desarrolla junto con la gobernación del Valle para la ejecución de las obras en el municipio de Tuluá. Satisfecho se mostró el mandatario de los tulueños con la labor que desarrolla la gobernadora Dilian Francisca Toro en beneficio de la ciudadanía tulueña. Hemos podido realizar un trabajo en equipo que ha sido fructífero, que ha dado como resultado acciones positivas a favor de la comunidad. Hoy se están entregando inversiones millonarias a favor del pueblo tulueño. De modo que vale la pena seguir trabajando en este esfuerzo conjunto, seguir haciendo las cosas en atención a la comunidad y poder seguir desarrollando y garantizando las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. El jefe de gobierno local asegura que las obras para transformar a Tuluá no paran y que vienen muchas más. Muchísimas más, vienen muchísimas más. Muchas inversiones, este año que entra en el año 2019 seguramente se van a dar cosas muy positivas a favor de nuestro pueblo tulueño. De esta manera Tuluá avanza y se transforma de la mano de la administración municipal y del gobierno departamental. A continuación les damos a conocer algunas obras que la gobernación del Valle del Cauca ha realizado en la Villa de Céspedes. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La mandataria de los Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dio a conocer que en mesa técnica serán confrontadas las cifras del censo realizadas en el departamento. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, delegados de la Alcaldía y la Cámara de Comercio, en reunión con el director nacional del DANE, Daniel Oviedo, expresaron su preocupación frente a las diferencias que presentan las proyecciones del censo para el 2018 en el departamento y el impacto negativo que esto trae en materia de asignaciones presupuestales ante una disminución de la población. ¿Por qué nos preocupa? Porque resulta que en el sistema general de participaciones hay unos recursos de propósitos generales que son para la salud y para la educación. Y los municipios pequeños de nivel 5 y 6, de categoría 5 y 6, generalmente viven de propósitos generales y eso también va a implicar disminución en los recursos para agua potable. En una mesa técnica se cruzará información proporcionada por los gobiernos departamentales y municipal y la información del DANE con el fin de lograr una cifra real de la población. Vamos a cruzar toda la información para que si tenemos que identificar algunos correctivos los hagamos rápidamente para que a la tercera semana de diciembre podamos tener una conclusión de esa mesa técnica en materia de la verificación de la cobertura y la calidad de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda en el departamento y en la capital. Según datos preliminares del censo hay 3,9 millones de habitantes en el valle mientras la gobernadora pide tener en cuenta que solo en el régimen subsidiado son 4 millones 324 mil personas y 47 mil pobres no asegurados. Además el censo no se hizo completo por falta de recursos. Yo sí creo que en un mes que tuvieron para hacer el censo después de que no tenían recursos para ello pues no creo que hayan terminado todo el censo y eso pues se lo expresamos así al director. El director va a hacer unas mesas técnicas. Hemos evidenciado problemas serios en Cali, él los ha reconocido y estamos trabajando conjuntamente Gobernación, Alcaldía de Cali y DANE para solucionarlos. De lo que se trata es poder garantizar que la foto a la cual está llamada a tomar el Censo Nacional de Población y Vivienda sea la foto más precisa posible. La gobernadora del Valle quien agradeció la respuesta del DANE dijo que con la mesa técnica se espera lograr identificar de manera rápida cuántas personas hacen falta en el censo para que de esa manera no se perjudique a la región. Una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con más noticias. A. Educación superior valores y calidad La mejor de la región Unidad central del Valle del Cauca Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Telefono 224-0536 y 225-8181 Yo me llamo Eduard Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Típicos gourmet Ven y disfruta de lo que más te gusta De una manera sana y deliciosa Todos los días combos 2x1 En el moderno Horno Chef Top Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites Carnes de excelente calidad Ricas en proteínas Menor tiempo de preparación Sabor exquisito Y libre de grasas trans Comer sano te hace bien Domicilios 224-7267 Centro Comercial Tuluá La 14 Local A22 Contigua Subway Mira tu regalo Y feliz navidad ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la navidad Porque llega el super regalo esperado por todos Un espectacular motocicleta cero kilómetros Envía tus giros y participa por este espectacular regalo Una hermosísima moto Porque adelantamos la navidad en Supergiros Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando Llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad A los mejores precios del mercado Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal y Musa Oster, Colona y muchas más Visítanos y dale un cambio a tu hogar Calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 en Tuluá El Centro Integral en el Manejo del Dolor Dolormed realizó con éxito la jornada gratuita En atención en salud, gran acogida de los tulueños a la jornada Positiva fue la asistencia de la comunidad en Tuluá a la jornada de salud organizada por la clínica Dolormed Quiero darle las gracias a nuestra comunidad tulueña por creer en nosotros, por haber asistido a nuestra jornada de salud gratis Es un espacio que hemos abierto los especialistas y médicos del Centro Dolormed para el servicio de nuestra comunidad En agradecimiento por su apoyo y condicional y por creer en nosotros Dolormed es el Centro Integral en el Manejo del Dolor que tiene a disposición de los habitantes consultas en diferentes especialidades La clínica Dolormed ha sido una clínica creada para el servicio de la humanidad Prestando servicios sobre todo en manejo y rehabilitación del dolor, como su nombre lo dice Pacientes con dolores crónicos, pacientes con dolores agudos ¿A qué me refiero? Pacientes que tienen quejas y dolencias en su aparato locomotor, o sea, articular Pacientes que tienen problemas en sí, de columna, rodillas, hombros, tobillos, todo lo que tiene que ver con problemas articulares El imitador de Rastacuando amenizó la jornada de salud en este Centro Integral del Dolor En estos momentos nosotros contamos con ortopedia, que es nuestra oferta Medicina del Dolor, Neuro Radiología Intervencionista, Rehabilitación y Servicio Prioritario Prestamos un servicio de 7 a 10 de la noche ¿Ten algún dolor? Dolor malo, cura todo Y esta es una muy buena noticia, la Administración Municipal reconoció a los estudiantes de instituciones públicas y privadas Quienes obtuvieron los mejores puntajes de las pruebas Saber Con una ceremonia y la entrega de varios premios, la Administración Municipal reconoció a 16 jóvenes de colegios públicos Y a 10 estudiantes de colegios privados Es algo que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo poder compartir en esta noche con los niños de la generación M De la generación que enamora, decimos nosotros 16 niños de instituciones educativas del sector público Y 21 niños o jovencitos y jovencitas de instituciones del sector privado Que nosotros homenajeamos, resaltamos su desempeño académico y resaltamos su resultado en las pruebas Saber Para nosotros también es un honor muy grande poder compartir con ellos, con sus familias Y poder en este espacio, poder desde acá, desde la Administración Municipal Reconocer el esfuerzo que se ha hecho en las instituciones educativas y el esfuerzo que han hecho estos jovencitos Además, a los mejores 5 estudiantes de las instituciones educativas fueron premiados con un viaje a Perú A ver, estamos haciendo un homenaje, les estamos reconociendo públicamente Les vamos a dar un pequeño recuerdo a los niños, unos maletines Y a los 5 mejores niños de las instituciones educativas, pues los premiamos con un viaje a un destino que va a ser muy lindo también Generación E es un programa bandera del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y liderado por el Gobierno Nacional Este es un programa bandera para la Administración Municipal porque es algo que nosotros venimos proyectando desde el primer año Lo hemos querido hacer como una motivación adicional para que los niños se refuercen y logren el resultado que cada uno de ellos anhela pueda darse Y de verdad que hemos conseguido elevar muchísimo el nivel El Gobierno mismo ha elevado los puntajes, pero también nos han respondido estos niños de una manera maravillosa De modo que estamos muy contentos de poder compartir hoy también en esta noche de celebración y homenaje a estos jovencitos de las instituciones educativas públicas y privadas A ver, este es un programa del Gobierno Nacional, cambió de nombre, hoy se llama Generación E Es un programa que vale la pena que el Gobierno siga apoyando Que se les dé oportunidad a estos jóvenes de poder a través de la educación formarse como personas de bien y poder crecer socialmente, culturalmente, económicamente Esto es algo que beneficia el futuro de nuestro país Nosotros estamos sembrando en la educación y la educación es el futuro de nuestra nación Ceremonia a la cual asistieron padres de familia, estudiantes y funcionarios públicos Y precisamente dos estudiantes, uno del colegio público y otro del privado, fueron los jóvenes quienes obtuvieron los mejores puntajes de la Prueba Saber Sí, en este momento muy contento por el viaje que nos han dicho que nos van a dar Y pues demasiado orgulloso también por el puntaje que en el ICFES saqué Y pues no, esto es un trabajo que la institución ha hecho todos estos años y pues gracias a Dios estoy aquí representándolos Tienen precisamente muchos años de estudio Sí, la verdad sí, es un camino bastante difícil El pre-ICFES, desde sexto hasta once nos han preparado muy bien, nos han hablado del ICFES Entonces yo pienso que en este momento no es el reconocimiento solo a mí, sino a toda la institución educativa Ya había decidido estudiar Economía, tengo pensado estudiarlo en la Javeriana, me inscribí también en la del Valle Después de reflexionar bastante, pienso que la Javeriana es la opción mejor que tengo para mi futuro Ha sido un proceso bastante largo, con ayuda del colegio y de mis profesores En especial al profesor Jason Henao y al profesor Abraham Que fueron los que más me ayudaron en este proceso Y a todos mis compañeros, porque en realidad estuvimos estudiando durante varios años Para presentar esta prueba y todos nos estuvimos ayudando como compañeros Y finalmente logramos pasar esta etapa y llegamos alto ¿Qué significa ese reconocimiento? Ese reconocimiento es algo muy importante para mí porque he estado estudiando para él por mucho tiempo Y me he esforzado bastante para poder alcanzarlo Entonces significa algo muy grande y significa un orgullo tanto para mí De poder haberlo alcanzado como para mis padres y poder hacer que se sientan orgullosos En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día El dólar subió 0.87% y se vende a 3.223 pesos con 95 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 31 centavos El precio del café subió 0.05% y se vende en los mercados internacionales a 111 dólares con 55 centavos La tasa de referencia de ETF bajó 1.12% y llega a 4.42 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.59% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.667 pesos con 14 centavos Una nueva pausa para comerciales y al regreso espere los deportes Ya volvemos Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342, cotice y compare Organización Wilson Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad Para que disfrutes tus momentos inolvidables Altos de Bambú te hospeda Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones Para que compartas con tu pareja Decoramos tu habitación para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera con la mejor atención y los precios más cómodos Vía Río Frío, calle 27, número 1671 Teléfono 232-7944 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Yo me llamo Duván Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres Ni a las mujeres Se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Megafruber Don Regalón Abrió sus puertas en Tuluá Las 24 horas Ofrece a los tenderos Restaurantes Y amas de casa Gran variedad en frutas y verduras También encuentras pollo Huevos Leche Aliños Y panela con la mejor calidad Y al mejor precio Descuentos mega especiales para negocios Participa en los mega quincenazos Deleítese y deguste de nuestros productos frescos Sanos y confiables Directamente del campo a su mesa Domicilios gratis Por compras mayores a 25 mil pesos Llamando al teléfono 317-675-7293 Y 225-5991 Parqueadero gratis Megafruber Don Regalón En la calle 28 Número 2063 En el centro de Tuluá Ahora vamos con la más completa información deportiva Cortuloa Sub-17 Defenderá su ventaja de 3 a 1 Entre Independiente y Medellín Los dirigidos por Víctor Cuartas Palpitan desde ya Con la final del Campeonato Nacional Sub-17 Que se jugará este lunes A las 2 de la tarde Se nota el equipo muy tranquilo Muy concentrado Esperando ya La hora del partido Todo el trabajo ya se ha realizado Todo lo planificado ya está Y es un partido que tenemos que salir a ganar Que tenemos que salir a proponer No confiarnos del resultado Olvidarnos totalmente del resultado El éxito del partido ya quedó en Tuluá Aquí venimos por los tres puntos Por estos 90 minutos Y esa es la intención que tenemos mañana Bueno ahí tenemos un plus Que hemos mejorado en ese tema Porque tuvimos unos estímulos en la Tebaida En Viges Y esta cancha ya la conocemos Ya jugamos acá contra este mismo rival Entonces ahí ya tenemos una memoria De adaptación con los muchachos Vamos paso a paso Siempre nos hemos puesto objetivos A corto plazo Partido a partido Fase a fase Y hoy el objetivo está a 90 minutos Ese es nuestro objetivo Y vamos a ponerle el techo Como hemos dicho a nuestro objetivo Y en el marco del aniversario De la Policía Nacional La Escuela de Policía Simón Bolívar De Tuluá Realizó una jornada deportiva En la que disfrutaron propios y visitantes Un ciclopaseo familiar Como homenaje a los 127 años De la Policía Nacional Realizó la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá Sí, me gusta el ejercicio Ahorita no pude subir Porque estoy un poco lesionado De la rodilla derecha Pero sí me gusta el ejercicio Y la actividad física Es inherente al servicio de policía El policía necesita hacer trabajo físico Para poder atender los requerimientos del servicio Y qué mejor que estos espacios Que no solamente generan actividad física Sin integración familiar En familia el ciclopaseo Tuvo un recorrido Desde las instalaciones de la Escuela de Policía Hasta el Picacho Sí, fue una acogida muy bonita Muy interesante Donde tuvimos 300 inscritos Es más o menos Los que en este momento Se están desplazando Hacia el Alto de Picacho Para ser la primera vez Y a lo mejor Sin mucho tiempo de difusión Fue una convocatoria muy interesante Y lo más importante Es que la Escuela de Policía Simón Bolívar Abrió sus puertas A la comunidad de Tuluá Que es a quien se debe Por quien se debe La escuela es de los tulueños Es de los vallecaucanos Y por supuesto De todos los colombianos Un día distinto Para quienes participaron De esta jornada deportiva Ritmo de Zumbatón Ejercicios Y un ciclopaseo Mucha suerte Para el cuadro tricolor A propósito de este encuentro Se puede ver Por las redes sociales Del Cortulua Serán 45 barrios Los que participarán De la nueva edición De los Juegos Comunales En la Villa de Céspedes Y que fueron inaugurados El pasado sábado En el Coriseo Del barrio Buenos Aires Con el pebetero Incendido Se dio inicio A una nueva edición De los Juegos Comunales En la Villa de Céspedes Que se vinculara Muchos barrios Con respecto a la versión anterior Logramos la vinculación De 45 barrios Para esta versión Tenemos 6 disciplinas Aproximadamente Nuestro reto principal Es que la gente participe Se integra al interior Se integra al interior De los barrios No queremos hacer unos juegos En los escenarios tradicionales Sino que queremos estar allá En las canchas De los barrios tradicionales De la ciudad Bajo el lema Juegate los Juegos Se busca exaltar además Los 60 años De vida comunal En la Villa de Céspedes Bueno, no solamente Las Guayacanes Sino de todos Los barrios De Tuluá Siempre el jugar Aprovechar el tiempo libre Va a ser importante Para cada uno De nuestras comunidades Los Juegos Comunales Es un incentivo Al deporte En las comunidades Del municipio Bueno, fue un trabajo Arduo Y realmente fue De puerta a puerta Para lograr la inscripción De los 45 barrios Fue un trabajo Que nos desplazamos No esperamos A que nos vinieran A buscar Sino que nos desplazamos A cada una De las juntas De acción comunal A los líderes comunales A los líderes deportivos Y también a las personas Que les gusta el deporte En los diferentes barrios Y que de pronto No hacen parte De las juntas como tal Pero si les interesa Participar El primer compromiso De los Juegos Comunales Fue un partido De fútbol de salón Entre el barrio El Jazmín Y el Bosque Encuentro disputado En el barrio Buenos Aires El primer compromiso Deportivo De estos Juegos Comunales Fue el encuentro De fútbol de salón femenino Entre las chicas Del barrio El Bosque Y el Jazmín Primero porque Para mantenerse Físicamente bien Y es una orden De la policía nacional Hacer deporte Que las policías Hagan deporte Y para integrarnos Con la comunidad En este cotejo No importaba El resultado Era el valor De la integración Y de dar apertura A los Juegos Comunales Pues se tiene La percepción De que el fútbol Solamente es para hombres Y realmente Nosotras las mujeres Tenemos toda la capacidad Para demostrar Un buen fútbol La invitación A las comunidades Es de asistir A las diferentes competencias En los distintos escenarios Deportivos De la ciudad Sería muy bueno Que todos los barrios Que están participando Y los vecinos Nos acompañen En estos Juegos Interbarrios Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Atención Atención ¿Quieres trabajar En Colombia O en el extranjero? No te quedes Sin tu cupo Para estudiar Y realizar prácticas Durante seis meses Directamente En ITS Como hospitales Clínicas Centros odontológicos Y empresas Matrículate ya En la Escuela De Mecánica Dental Del Valle En el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio de Educación Como la mejor educación En salud Desde el 2011 Estudia auxiliar En enfermería Seguridad ocupacional Salud oral Y mecánica dental Ven y fórmate En modernas instalaciones Con laboratorios De práctica Aulas Con aire acondicionado Y docentes Con la mejor experiencia Y conocimiento Escuela de Mecánica Dental Del Valle Comprometidos Con tu futuro Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Educación superior Valores y calidad La mejor de la región Unidas central En el Valle del Cauca Uceba Inscripciones abiertas Del dieciséis de octubre Hasta el dieciséis de noviembre Para los programas De ingeniería industrial Medicina Enfermería Y derecho En nuestra página web www.useba.edu.co Uceba Una institución Para llevar En el corazón Llegó a turlo A la tienda Que ellas prefieren Curuba Bolsos y accesorios Marcando tendencia En la moda Curuba Es tu estilo Fresca Alegre Y sofisticada Curuba Te pone linda Curuba Bolsos y accesorios De todas las marcas Acero Murano Y oro golfi Curuba Día a día Projectando moda Ven y conócenos Carrera veintiséis Número veintisiete Veintisiete veinticinco Frente al Banco de Bogotá Curuba Es tu estilo Yo me llamo Eduard Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico Para descubrir mundos Sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque le duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmobile Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información Al 326884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta, Chontaduro y Borojo Acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores de 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura Llegó a Colombia La pulsera biomagnética Energy Una joya saludable En acero inoxidable Unisex Plateada y plateada con dorado Dos potentes imanes Altamente curativos Que sirven para dolores musculares Fatiga crónica Artritis Diabetes Asma Resistencia a la gripe Trastorno de memoria Conciliar el sueño Descanso al despertar Vitalidad y energía Oferta de lanzamiento 50 mil pesos Y por la compra de la pulsera Reclame un juego de aretes Cadena Y dije en acero Una joya saludable ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Regresamos con mucho más Aquí en CNC Noticias En el primer encuentro De cocinas tradicionales En Tuluá Evento organizado Por Infi Tuluá Y la Cámara de Comercio Se exaltó La labor de los emprendedores En comida de dulce Y salada Veamos El escenario Para el primer encuentro De cocinas tradicionales En Tuluá Fue el Bicentenario Plaza Es un lugar donde los amantes Al buen sabor Se retroalimentaron De la variada gastronomía De nuestro país Tiene como finalidad Resaltar la labor Del cocinero tradicional Y la riqueza Que tiene estos saberes Como parte Del patrimonio cultural De Tuluá Y el Valle del Cauca Es un encuentro De cocina tradicional Que aspira A convertirse En un gran festival De cocineros Del centro y norte Del Valle La cocina tradicional Es el oficio Que emprenden Las amas de casa Como las comidas Saladas y dulces En el que en este encuentro Se exaltó esta labor Me parece muy bien Porque nos dan a reconocer Es lo que Me pareció a mí Que nos dieron a conocer Y habernos descubierto Y es un reconocimiento De su labor diaria Para que se persista Y ojalá no se acabe La tradición Del Valle Culinaria El Valle del Cauca Este primer encuentro Es una iniciativa Para promover El primer festival De gastronomía En la región La gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Realizó un reconocimiento Como Vallecaucanas Ilustres A las dos mujeres Quienes son las soberanas De la belleza colombiana La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Recibió a las dos reinas Vallecaucanas Que ostentan el título De señorita Colombia La mandataria departamental Les hizo un reconocimiento Como Vallecaucanas Ilustres Además de ser lindas Son mujeres inteligentes Preparadas Que saben para donde van Que conocen La problemática De nuestro país De nuestro departamento Las reinas Quienes compartieron Con los vallecaucanos Y se tomaron fotos Con la pieza De Yo amo al valle Ubicada en la plazoleta De San Francisco Expresaron la alegría De estar en su tierra Y de sentirse Orgullosamente Vallecaucanas Fue increíble Sentí el calor humano De todos los vallecaucanos Todos estaban afuera Recibiéndonos a las dos Porque no habíamos tenido En este momento Dos reinas Al mismo tiempo Dos Colombia Dos coronas Para el mundo Yo creo que eso es un orgullo Muy grande Mucha emoción Yo acabo de llegar De Cartagena Y obviamente Con ese recibimiento Que me hicieron en Cartagena Esperaba muchísimo Del valle Y mejor dicho Superaron por completo Mis expectativas Mucho amor Para sus dos reinas Entonces estoy muy feliz La gobernadora sostuvo Que además seguirá trabajando Con las dos reinas En las diferentes campañas Que lideran Vamos a hacer campañas Con ellas Vamos a trabajar A seguir trabajando Con Gabriela En el tema De la no violencia Contra la mujer Valeria Lo que me ha dicho Es que le gusta El tema migratorio Y gracias a la gobernadora Por tenernos aquí Es un honor para mí Estar aquí En este homenaje Para las reinas de Colombia Porque de verdad Es un orgullo Para el Valle del Cauca Alzar el nombre de Colombia Yo sentí el apoyo Del Valle del Cauca No solamente de la gente Sino también de sus directivos Entonces para mí Eso fue una motivación Increíble La mandataria También destacó De estas dos Vallecaucanas Su carisma Belleza Inteligencia Y empoderamiento Atributos Que les permitieron Traer al Valle del Cauca Los títulos Del certamen nacional Realizado este año En las ciudades De Medellín y Cartagena Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación de la próstata Un producto De Santa Natura Llegó a Colombia La pulsera biomagnética Energy Una joya saludable En acero inoxidable Unisex Plateada Y plateada con dorado Dos potentes imanes Altamente curativos Que sirven para Dolores musculares Fatiga crónica Artritis Diabetes Asma Resistencia a la gripe Trastorno de memoria Conciliar el sueño Descanso al despertar Vitalidad y energía Oferta de lanzamiento 50 mil pesos Y por la compra de la pulsera Reclame un juego de aretes Cadena Y vigen acero Una joya saludable Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de malta Chontaduro y borojo Acondicionado con vitaminas Y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Pruébalo Compruébalo Y recomiéndalo Lion Max Para ti Y para mí ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Llegó a Colombia La pulsera biomagnética Energy Una joya saludable En acero inoxidable Unisex Plateada Y plateada con dorado Dos potentes imanes Altamente curativos Que sirven para Dolores musculares Fatiga crónica Artritis Diabetes Asma Resistencia a la gripe Trastorno de memoria Conciliar el sueño Descanso al despertar Vitalidad Y energía Oferta de lanzamiento 50 mil pesos Y por la compra de la pulsera Reclame un juego de aretes Cadena Y Vigen Acero Una joya saludable Y precisamente ya se encuentra en Tuluá La señorita Colombia Y su séquito real Que realizará un desfile a beneficio De una obra benéfica Organizada por el Club Rotario De Tuluá A esta hora se encuentra Nuestra compañera Sugei Patiño Desde el parque Carlos Sarmiento Lora Con uno de los organizadores Sugei adelante Con información JJ Televenta Justamente estamos aquí En el parque Carlos Sarmiento Lora Donde ya se encuentra La señorita Colombia Y su séquito real Ellas han sido invitadas Por el Club Rotario Tuluá Para un gran evento A beneficio De una obra social Estamos con Fanny Julia Londoño Bienvenida a esta información De SNS Noticias La presidenta del Club Rotario Bueno, hablemos sobre Precisamente la invitación Para esta noche Así es Sugei Ya estamos aquí En el municipio de Tuluá Con la señorita Colombia Primera princesa Segunda y tercera Queremos invitar A todas las personas Para que asistan Esta noche A las 7 de la noche En el Club Colonial Confenalco Valle Para que vean El desfile En traje de baño En traje casual Y en el traje de elección Y coronación Todo con un solo propósito Que es captar recursos Para las obras Que el Club Rotario Tuluá Adelanta en el municipio De Tuluá Y en el centro Del Valle del Cauca Donde vamos a beneficiar A niños, jóvenes Y adultos Bueno precisamente Las reinas estuvieron Esta mañana En una jornada En la escuela Del Jagual Cuéntanos Cómo les fue No, fue una visita Maravillosa Los niños y niñas De la escuela Del Jagual Maravillados Con la presencia De las reinas Porque esta escuela Esta escuela Ha sido beneficiada De los diferentes proyectos Que el Club Rotario Tuluá Ha adelantado Han sido beneficiados Con la pintura De su escuela Con la donación De un televisor Y una cabina De sonido Y muchísimas cosas más Entonces ellos hoy Se prepararon De una manera Muy especial Para recibirlas Cada uno Les tenían arreglos florales No, de verdad Fue una jornada Muy bonita Y que va a quedar En el corazón De todos Bueno, quienes aún No tienen De pronto su boleta Para entrar esta noche A ver el desfile Bueno, deben dirigirse A la litografía Cultura Allí pueden encontrar La boleta O ya en el Club Colonial Vamos a tener también El punto de boletería Que recuerden Que este aporte Que están haciendo Es para las obras Que el Club Rotario Tuluá Adelanta en el centro Del valle Hoy 7 de la noche Hoy 7 de la noche Club Colonial Con Fenalco Valle Bueno y muchas gracias Esta es toda la información Que les entregamos No olviden No se pierda La oportunidad de ver De cerca Y en vivo En directo A la Reina de Colombia A las princesas Las mujeres más lindas De nuestro país Y continúa la información A esta hora En CNC Noticias Bueno y hasta aquí CNC Noticias No olviden Que en horas de la noche Estaremos con una nueva emisión Gracias por seguirnos En las redes sociales Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!